Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un buscabulla Y me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vámonos tropical por toda la costa chinchorea De chinchorra a chinchorro paramos pa' darnos una medalla Avión fría Pa' bajar la sequía Pa' bajar la sequía Un poco de bombarde y un otro de sangría Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Dale un show de coquita Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Es difícil abrir mis ojos Y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio Me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte A más nunca verte Te niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás Sin ti nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti esperan Que porque volvieras Daría lo que fuera Pero es que tu chica Con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir Sobre el amor Lo que se siente Me sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir Sobre el amor Lo que se siente Me sacaré mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás A un poema sin tentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Leves Que bien te ves Te adelanto No me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo travieso Alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que gocé Si te espanto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudez Te quiero Relájate Relájate Que este martini calmará Tu timidez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Si te robo un besito A ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que gocé Si te espanto el respeto Si te espanto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, te enojas conmigo 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 Hasta por la mañana I'm out with you and I Me and you Me and you I'm out with you and I Me and you You and I I'm out with you and I Me and you Se me acabó el amor, no quiero que sientas más dolor Se me acabó el amor I can't fight it no more I feel like kissing you and caressing you One night won't be enough to be satisfied This desire to kiss you and caress you On your lips, on your body, everywhere I want more I want more of your skin and your sensual face and your way of kissing I want more of your skin and the taste of your mouth and your way of touching Just tell me if you dare Baby, give me what you owe me when you're on top of me You kill me by the way you move You love to challenge me and taste you You call me when you're drinking You like to do it when it's raining I wanna know what's gonna happen Your body is a blame for what I'm gonna do to you This desire won't go away easy You gotta understand me I feel like kissing you and caressing you One night won't be enough to be satisfied This desire to kiss you and caress you On your lips, on your lips, on your body, everywhere I want more I want more of your skin and your sensual face and your way of kissing I want more of your skin and the taste of your mouth and your way of touching Give me permission to be alone with you for another night You make me lose my mind When you do yourself and move this way I cannot fight it Give me your body I admire you when I want more Let me know cause I want more All the good things that you give me Whenever I call you are there I hate it when she tells me she's leaving But when she comes back with me get up in my bed You know that I want her to take control We'll even drink some days to heal your heart Music so you can forget Nobody ever died because of love I wanna do it again like the first time we did it I feel like kissing you and caressing you One night won't be enough to be satisfied This desire to kiss you and caressing you on your lips, on your body, everywhere I want more I want more of your skin and your sensual face and your way of kissing I want more of touching I want more of your skin and the taste of your mouth and your way of touching . . . . . . Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir, perdón por hacerte daño Y por ti, vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos, lo odio aunque él te haga feliz Nada me intimida pero entiendo que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Celosos me subo sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Hoy te quiero aquí Odio ese hombre porque está a tu lado Perdí tu amor, soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Nada Y por ti, vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos, lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Yo fui el llanto, él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó sobre un volcán Muy deprisa El odio que siento es poco Dejaste mi corazón roto Un loco volviéndose loco Dile a él que solo yo te toco Sin ti no soy nada y tú sin mí eres feliz Formé lágrimas que él secaba Entiendo que seas feliz Mejor vete lejos, vete con él Recuerda al primero aquel beso en tu piel Te hice mujer, ahora por otro me dejas caer Ya dejé de creer Odio Mi corazón fortalece Ya dejé de creer Odio Mi amor desvanece Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Lo que hicimos los dos Yo quiero tu amor Te quiero besar Y juntos tú y yo Volver a empezar Yo quiero tu amor Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Contigo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un lleno Tú eres puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy bastante libertad Cómo tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tu carrera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda Tú no pares por la estesa mala propaganda ¿Para qué te digo nada? Te come en el oído No vaya a enderezar Lo que no sea tú sí Hey, como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Contigo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Hey Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un bien Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, eh De nadie Eh, eh De nadie Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Perdónenme si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Un dos, me estoy volviendo loco Qué difícil es la vida Mami, déjame pensar un poco Me hago más lío todavía Pero luego cuando yo te toco Tú eres la noche y ella al día Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loca por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? Que te vería otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer A mí en serio, mai No estoy jugando Tanto tiempo pasa y nada Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me escribes Yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligroso No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tienes como loca Como loca enamorada Quiero saber cuánto me vas a insistir ¿Y hasta dónde llegarías por mí? Siento mucho la espera Pero vale la pena Cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derretir Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquequequecer Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mi al barro Que cambie a las bombillas Hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle es un príncipe Pero que mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero valdrá la pena Cuando te esté besando Yo estoy segura que estoy hecha pa' ti Yo te lo juro no te haré sufrir Como te dije nene Por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquequequecer Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loca por tenerte Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Lo has dejado en la sombra Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en vela Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ya no me importa nada En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me queda aliento Mientras me queda aliento Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Andalo que desesperado En busca de tu amor No me dejes en esta soledad Te pido Verdad te digo Vuelve conmigo Si no me llamas Te juro que bailamos Yo quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero verte más Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Por favor Por favor Súbeme la radio No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquilo que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquilo que te lo daré Maldito que confía en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero sabe lo que mi corazón sostiene Que tú eres malo, malo que tú eres Blanco, pelo, negro, bien ricos Darte que tú eres Sé que quieres verme Pero sé por dónde vienes Si me dejo el otro rápido lo intercede Papi si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea mala Quieres que sea mala Papi si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea mala Quieres que sea mala No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquilo que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquilo que te lo daré Me delata la mirada Hacerme el tonto para qué Si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder Que no haber vivido nada Si te vas Quedar en un dolor Que jamás conocí Como arena en el viento Sin brújula Sin brújula, sin dirección Pisado y sediento Lo mismo que ver un humano Sin alma en el cuerpo Si te vas Quedar en un dolor Que jamás conocí Andas de mi cabeza Nena, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando no me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso Imaginándote Imaginándote Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Love you girl Amas de mi cabeza Nena, todas horas Cada segundo Cada minuto Cuando me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Porque me la paso Imaginándote Imaginándote Conmigo me casé Oye Y por siempre te amé El lujo del momento Imagínate que tú Conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo Después de las doce Si no tuviera mi loba Pa' que me descoces Me voy con la manada Pa' que me destroces Eh Porque en la calle Hay mucha compé Eh, eh Siempre lo bueno se corrompe Eh, eh Pero no quiero otra mujer Aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica Nunca yo me atreveré A dejarte sola Chiqui, chiqui, chiquitica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica No me controla Está dudando Yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que le dé My love Que le dé My love Amas de mi cabeza Nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me da paz Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Love you girl Amas de mi cabeza Nena, todas horas Cada segundo Cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Porque me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi musa Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua Que me ahoga la melancolía Santos y Ledes Te trajeron esta melodía Convertida en poesía Pepe Para que goce Yo así le tuve Romántico A los canarios Mamá ¿Qué pasó muchacho? ¿Qué pasó? Love you girl Amas de mi cabeza Nena, todas horas Santos y Ledes El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Oye Estor ¿Por qué me la paso? Imaginando que Atentamente Contigo me casé El dúo del momento Por siempre te amé Love you girl Amas de mi cabeza Nena, todas horas Cada segundo Cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto ¿Por qué me la paso? Imaginándote Imaginándote Conmigo me casé Oye Por siempre te amé Que me perdonen si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido De segundos me estoy volviendo loco Que difícil es la vida Mami déjame pensar un poco Me hago más lío todavía Pero luego cuando yo te toco Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no te dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso Déjame que con un beso que te enamoré Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que no gustaban Sé que siente mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamoré Y tú no te vayas Sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Y sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Qué bien se ve, me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien, combinado con su lipstick color café Sé que bien se ve, me hipnotiza su cintura Cuando bailes tan los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo, de esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica la tina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba donde están las solteras Y la que no también sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Hey, si, Stefano, haha Remix, italiano Come ti chiami baby? Da quando ti ho visto voglio averti qui Dillo alle tue amiche che siamo pronti Il resto lo faremo nell'after party Come ti chiami baby? Da quando ti ho visto voglio averti qui Dillo alle tue amiche che siamo pronti Il resto lo faremo nell'after party Con calma, io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl E un'assassina quando balla vuole che tutto sia per sé I like your pum pum girl Con calma, io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl Metadrenalina in tutta la pista tu fai ciò che vuoi di me I like your pum pum girl Hey, ho visto che sei sola, vieni con me La rata è solo nostra, tu lo sai che C'ho voglia di averti ora, di gustare, mami Sei un criminale, se lo muovi fai un delitto Io devo arrestarti o non riesco a stare tranquillo C'è la criminalità, ma sono la fatalità Che ti farà fermare come forza di gravità E papi che comanda, tu devi obbedire Mami non avrai pausa, che cosa vuoi fare? Prendilo, prendilo, lo so che ti va Prendilo, prendilo, lo so che ti va Con calma, io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl E un'assassina quando balla vuole che tutto sia per sé I like your pum pum girl Con calma, io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl Metadrenalina in tutta la pista tu fai ciò che vuoi di me I like your pum pum girl Yeah, baby preparati perché stanotte non ti faccio uscire Ti terrò stretta sotto le coperte Perché mi fai un effetto così forte che non te lo saprei dire Stanotte fa più caldo che in Brasile Dimmi che puoi restare ancora, dimmi che non ti basta un'ora Quello che ti so dare vale di più di una notte sola Solo quello che ti serve se puoi sognare Sei quello di quel bisogno, io non voglio le altre Prendilo, prendilo, lo so che ti va Prendilo, prendilo, lo so che ti va Con calma, io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl È un'assassina quando balla vuole che tutto sia per sé I like your pum pum girl Con calma, io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl Metadrenalina in tutta la pista tu fai ciò che vuoi di me I like your pum pum girl Come ti chiami baby, da quando ti ho visto voglio averti qui Dillo alle tue amiche che siamo pronti Il resto lo faremo nell'after party Come ti chiami baby, da quando ti ho visto voglio averti qui Dillo alle tue amiche che siamo pronti Il resto lo faremo nell'after party Con calma, io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl È un'assassina quando balla vuole che tutto sia per sé I like your pum pum girl Con calma, io voglio vederla muovere per me Muovilo pum pum girl Metadrenalina in tutta la pista tu fai ciò che vuoi di me I like your pum pum girl Amiga no sé, ya no te veo reír El esto pagando, ese brillo que hay en ti Tus ojos no son iguales Las peleas son normales Solo te quiero decir Cómo hacerte entender Que con otro tú te ves mejor Que ese tonto no te da el valor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar Por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel No mereces estar llorando Porque si te amara no te haría llorar Aunque el azúcar es dulce No es un secreto que en el fondo va a ser mal Se te están yendo los mejores años de tu vida Buscando respuestas cuando ya conoces la salida Porque no te maquillas y te pones bien linda Sácale el dedo medio a la mala vibra Y si no te respetas y no te da tu puesto Pa' dejarlo este es el mejor momento Que tú no estás pa' estar en descuento Que va a cambiar no te creas el cuento Estoy cien por ciento asegura de que él no es la cura Ese amor es malo de los que no te duran Ponte dura Antes te quise atarde Y no te dejes tocar nunca más de ese cobarde Dime cómo le explico mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces de mí Y ya no puedo creer Ya no puedo creer Nena discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real Y se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte mujer Y ya no puedo creer Ya no puedo creer Baby, no Me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás Sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Ya no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes solo sigue mi voz Y dale tiempo Baby, al tiempo Tiempo Que tú, que yo Estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Que tú y yo, que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby, no Me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Nunca me subí Hey Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche El bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a untar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Hey A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a untar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a untar la luna y el sol Súbeme la radio Decidiste elegir un clavel Un hombre que supiera ser fiel Porque evidentemente soy espinas Y aunque te amo tanto causo heridas Como tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Como tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Fiel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviendo tu oso pa' mí No importa yo más ni el país Ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer Como tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Yo pendiente a ti Yo pendiente a ti ¿Cómo bailas así? Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave al oído Escúchame, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Tú me dices, estás muy loco, deja eso Mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Cómo tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Cómo tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Ay, 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 ay Una vez más Santos y Ledes No importa el dinero No importa la fama No importa el talento La familia Yeah A ella le gusta Y a mí también A ella le gusta Oh A mí me gusta A ella le gusta Safari A mí me gusta Le decías A ella le gusta Mami, mami Con tu body Este party Es un safari Todos miran Como bailas Hoy tú andas Oh, vente conmigo Amigo No solo es conmigo A ella le gusta Vente conmigo Amigo No solo es conmigo Uh, vente conmigo Amigo No solo es conmigo A ella le gusta Vente conmigo Amigo No solo es conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco y más Cuando baila pa' Esa mirada provoca Y tú toda loca Te muerde los labios Cuando suena el video Oye, mami Vamos con tus amigas Para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí Hay tsunami Baby Hacen lo que me gusta Yo no bailo aquí O en tu fresca Tú eres mi princesa Voy a coger provecho Lo que me gusta Yo no bailo aquí O en tu fresca Tú eres mi princesa Voy a coger provecho Lo que me gusta Ok A mí me gusta Baila pa' mí A ella me gusta Así, así A mí me gusta Vente pa' aquí A ella me gusta Mami, mami Con tu party Este party Es un zapadero Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Con un animal Mami, mami Con tu party Este party Es un zapadero Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Uh, vente conmigo A mí me gusta El sol es conmigo A ella me gusta Vente conmigo A mí me gusta El sol es conmigo Uh, vente conmigo A mí me gusta El sol es conmigo A ella me gusta Vente conmigo A mí me gusta El sol es conmigo Saca la fiera que llevas ahí Ese instinto salvaje que me gusta Cuando se pone de espalda Yo empiezo a mirarla La tela me arranca y seguimos así Oye, mami Vamos con tus amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami Baby, haces lo que me gusta Yo no bailo aquí, voy en tu frente Tú eres mi princesa, voy a coger provecho Lo que me gusta Yo no bailo aquí, voy en tu frente Tú eres mi princesa, voy a coger provecho A ella me gusta, baila pa' mí A mí me gusta, así, así A ella me gusta, baila pa' mí A mí me gusta, así, así A ella me gusta A mí me gusta A ella me gusta A mí me gusta A ella me gusta Y a mí también Le des A mí me gusta A ver a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Ay, si tú supieras Ay, si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tus Me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te he dado amor ¿Por qué te has ido? Es que se siente un frío Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentía invencible ¿Qué más pero de qué me sirve? Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor De verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Yo soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te he dado amor ¿Por qué te has ido? Yo, yo, yo no puedo Cuidarte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó Sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te irías Hay que ironía Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Soy un loco más Soy un loco más Que no he entendido Porque te lo suplico Porque te has ido ¿Por qué te has ido? No te vas a decir No te vas a decir No te vas a decir Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y acerque a tu cuerpo todo un manuscrito Santo, soy de beso Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo No me estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam pam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las horas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Aló canario Pasito Suave, 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 suave Si no vas pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito Suave, suave Muchacha No vamos pegando poquito a poquito Nosotros hay canarias Quiero provocar tus gritos Despacito Y que olvides tu apellido Despacito Y en la mañana la otra a mi me reclama Y me dice que me ama Que me perdones si yo me equivoco Que no tengo el corazón partido No me estoy volviendo loco Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, 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 no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me rompiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso Cuento mami Si desde el principio Siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron ¿Cuál era el problema? Mi gusto estar rodando Porque amas apenas Yeah Ahora vengo yo aquí A cambiar el sistema A dar con cantas nuevas Repartir el corazón Sin tantas penas Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme el corazón Ahora te digo goodbye Ay, muy obrigado pa' ti Ya no hay Você partiu meu corazón Al meu corazón Mas meu amor no tem problema No, no Que agora vai sobrar em tal que eu quero Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Se eu não guardo nem dinheiro E dirá guardar O se vaciló Primero no Su caso Acabó No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme el corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti Ya no hay Tú me partiste el corazón A un meu coração Pero mi amor No hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Yo tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme el corazón Uh, 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 uh Necesito a cada aneh Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a quien me gustaba Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Aquellos días que bien los recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y platicaba con otros cuando no estabas De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte De hoy me arrepiento hoy Porque cuando volvió el mollo era muy tarde Y hoy se llegó el momento Solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah, yeah Amén Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio Porque no se me olvida esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa, flamenco y tu sonrisa, bebé No se me olvida esa noche en Ibiza El beso, el alma me frisa, vete en el tiempo, no hay prisa, bebé Y dime, bebecito, cómo mato esta tentación De volver a tu puerto y hacerte el amor Porque, amiguito, tú me tienes como Alejandro Sanz Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Y esta melancolía me tiene musa de noche y de día Tengo un cuaderno con cien mil canciones, cincuenta poemas y tú no eres mío Y solo por un beso, yo misma me someto a presa Y luego botaré la llave en el océano tan inmenso No se me olvida esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa, flamenco y tu sonrisa, bebé No se me olvida esa noche en Ibiza El beso, el alma me frisa, vete en el tiempo, no hay prisa, bebé Cómo olvidar ese preciso y único momento Un beso no es una palabra que esta se la lleva al viento Si es un pecado de un mío lo siento Pero tú sabes que por la noche yo estoy sufriendo Así, así, de sola yo me siento Tú sabes que no es justo pa' mi sentimiento Otra mujer no supera mi movimiento Bájame de la nube, bebé Fue cosa de un día, lo sé Que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Bájame de la nube, bebé Fue cosa de un día, lo sé Que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé Ahora cuando duermo tengo delirio Porque No se me olvida esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, bebé No se me olvida esa noche en Ibiza El beso, el alma me frisa Vete en el tiempo, no hay prisa, bebé Esta melancolía Me tiene hermosa de noche y de día Tengo un cuaderno con cien mil canciones Cincuenta poemas y tú no eres mío Y solo por un beso Yo misma me someto a presa Y luego botaré la llave En el océano tan inmenso Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé Ahora cuando duermo tengo delirio Chau We'll be waiting on your day life And I will cross for you the ocean We have no reasons to deny We must be closer, closer, closer Audio jungle Audio jungle We'll be waiting on your day life And I will cross for you the ocean We have no reasons to deny We must be closer, closer, closer Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Odia ya Odia ya Odia ya Odia ya Odia Odia ya Audio Jango 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 Audio Jango